Hemos visto dos jugadores jóvenes subir de la cantera, Fabián Ángel y Alfonso Simala, que han subido por necesidad. ¿Será que ahora es el momento de incorporar a Félix García y Verdugo al equipo? ¿Y cómo ves los papeles esta temporada para esos dos jugadores? Mira, mientras nosotros tengamos la obligación o mientras vayamos un poco con la obligación de ganar, me parece que no es el contexto ideal para jugadores jóvenes. Y muchos pensarán que hay que jugársela con los jóvenes, pero usted se imagina a un jugador joven dando la responsabilidad que tiene que marcar goles, entonces por ahí se derra un par de ocasiones y por ahí la presión hacia él, ¿cómo la soporta? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con los jugadores jóvenes porque el fútbol no perdona. Estamos en un equipo donde estamos exigidos a ganar y hay que buscar el contexto para que estos futbolistas entren en un ambiente favorable para ellos. Hay que cuidarlos, no se trata de que son jóvenes y los ponemos a jugar, no, parece que hay mucha necesidad de la gente y de todos nosotros, de que el equipo vuelva a ganar y yo no creo que sea el ambiente idóneo como para exponer a estos jugadores. Otra cosa, lógicamente, con el caso de Simarra, que la necesidad nos obligó a utilizarlo, él lo hizo muy bien, diría yo, pero cuando la cosa está en el contexto que está, tenemos que utilizar a los jugadores de más experiencia, que son los que nos tienen que ayudar a estabilizar en cuanto a resultados el equipo.